Son 540 metros cuadrados de construcción. Ahí hay sala de conferencias, enfermería, centro de mando y telecomunicaciones. Estos son algunos de los 12 departamentos que tiene esta construcción. La nueva sede de la Cruz Roja de Huásimo está en un terreno que la empresa privada donó. Para atender más pronto a las emergencias la construyeron al frente de la Ruta 32. La idea básicamente de estar al frente de la Ruta 32 es para cubrir los accidentes lo más pronto posible, mejorando tiempos y con este vamos a mejorar todavía los tiempos. Es una zona de esta Ruta 32 donde hay muchos accidentes y casualmente estamos trabajando muy fuerte en eso. Esta obra la iniciaron en febrero y esperan inaugurarla muy pronto. De acuerdo a las posiciones que tenemos, octubre, noviembre, vamos a estar inaugurando este edificio. En realidad el trabajo nuestro básicamente está en la emergencia. Aquí en el edificio damos las condiciones básicas para el personal que trabaja en Cruz Roja para que pueda cubrir eficiente y rápidamente las emergencias. La nueva Cruz Roja tiene espacio para 10 ambulancias y dos lanchas. La inversión supera los 240 millones de colones. La prueba agresía dar 500 millones de colones. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.